BOOM! Hola a todos, ¿cómo están? Me estoy conectando ahora sí con ustedes para poder hacer esta lectura de Save the Children, que vamos a hacer de Save with Stories. Soy Sebastián Zurita, muchas gracias por ver mi lectura del cuento que voy a estar contando, para Save with Stories de Save the Children, gracias a esta iniciativa podemos divertir y reducir el estrés de los 40 millones de niños y niñas que se han quedado en casa en México y así podemos ayudar a los que se encuentran en condiciones vulnerables y no tienen los medios para protegerse durante esta emergencia. Así que por favor, si pueden, hagan un donativo en Save the Children.mx Hashtag Save, ah no, 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 Save the Children.mx Save with Stories y ayúdenos a garantizar su alimentación, su aprendizaje y su buen estado emocional. Cualquier cosa, el link se los voy a poner yo aquí y se los voy a poner por cualquier cosita, ¿no? Hoy voy a leer Boom de Mark Haddon, ilustrado y publicado por Editorial Salamandra. Junto con esto vamos a estar leyendo, hoy es el día internacional de la familia, así que va a estar leyendo junto conmigo mi papá, bueno después de mí a las 6 de la tarde México y después mi hermano. La verdad es que los quería invitar a que estén con nosotros un ratito y por favor pues donen, es una muy buena causa y la verdad es que estamos pasando por momentos difíciles todos ahorita y no hay nada como apoyarnos y estar juntos y pues bueno, darle una mano a toda la gente, ¿no? voy a cambiar rápido la cámara para que pueda incluir a mi papá tantito en este live y luego me pongo a darle a este libro. A ver, denme un segundo. Si es que lo logro. A ver. Pues no veo a mi papá conectado, así que me voy a dejar ir yo. Veamos, veamos, veamos. Quiero ver si puedo invitar a mi papá. Si no, lo logro. Va a estar cañón. Search. Bueno, pues si no, mi papá va a entrar ahorita al ratito y yo me dejo ir. Entonces, ¿estamos listos? Estamos listos para empezar. Como les decía, voy a leer Boom de Mark Hall. Capítulo 1. El sándwich helicóptero. Estaba en el balcón comiendo un sándwich de queso Red Lazy Dirt y mermelada de grosella. Le di un mordisco y mastiqué. Estaba bueno, pero ni punto de comparación con uno de mermelada de fresa y queso cheddar. Ese era mi favorito. Pasaba mucho tiempo en el balcón. Nuestro piso era minúsculo. A veces tenía la sensación de vivir en un submarino. Pero el balcón era increíble. El viento, el cielo, la luz. Se veían muchos 747 que escribían lentos círculos a la espera del permiso para aterrizar en Hidro. Los coches de policía se abrían paso por las calles, minúsculas como si fueran de juguete, con la sirena azul blando. También se veía el parque. Y esa mañana en particular, en el centro de la gigantesca explanada de césped, a un hombre solitario que sujetaba una caja de metal. Zumbando en lo alto sobre él se distinguía apenas un helicóptero teledirigido, que viraba y zigzagueaba como una libérula. A papá siempre le han chiflado los trastos teledirigidos. Trenes, aviones, tanques, coches de época. Pero cuando perdió el trabajo en la fábrica de coches, se convirtieron en los más importantes de su vida. Para ser justos, era buenísimo en eso. Si le dieras un ladrillo y una goma elástica, lo tendrías en el aire dando vueltas de campana antes de que pudiese gritar, ¡listos para el despegue! Pero por algún motivo aquella afición no parecía correcta. Era para niños pequeños y tipos raros que aún vivían con sus madres. Una bandada de palomas pasó con estrépito y oí el familiar rugido de una moto. Miré hacia abajo y vi la gran guzi negra de Caracrater entrar en el aparcamiento del edificio. Mi querida hermana Becky iba en el asiento de atrás con una mugrienta chaqueta de cuero sobre el uniforme del colegio. Mi hermana tenía 16 años. Yo aún recordaba la época, solo un par de años atrás, en que llevaba coletas y tenía carteles de poni en la pared de su habitación. Pero luego había pasado algo raro en su cerebro. Algo muy malo. Había empezado a escuchar Death of Metal y a dejar de lavarse las axilas. ¿Por qué no? Conoció a Caracrater en un concierto de seis meses antes. Él tenía 19 años, largo cabello grasiento y unas patillas enormes con migajas de desayuno pegadas. De más joven había tenido acné. Ahora ya no, pero le habían quedado las huellas. De ahí el apodo, su cara parecía una superficie de la luna. Tenía la inteligencia de una escobilla de baño. Mis padres y yo coincidimos en eso. Becky, sin embargo, pensaba que Dios lo había creado para la felicidad de las mujeres. No tengo ni idea de por qué le gustaba. Quizá era la única persona capaz de soportar el olor de sus axilas. La moto se detuvo cinco pisos más abajo y experimenté un instante de locura absoluta. Sin pensarlo dos veces, me levanté la mitad del sándwich, me incliné sobre la barandilla y la dejé caer. Casi de inmediato comprendí que acababa de cometer una verdadera estupidez. Si los alcanzaba, me asesinarían. La rebanada dio bandazos y volteretas, virando a izquierda a derecha. Caracráter apagó el motor, se bajó de la moto, se quitó el casco y miró hacia arriba. Tuve ganas de no gritar. La rebanada le dio de plano en la cara y se le quedó pegada como mermelada chorreando. Permaneció allí plantado un par de segundos, absolutamente inmóvil, con la rebanada de pana de herida como una mascarilla facial. Becky estaba de pie a su lado, con la vista alzada hacia mí. No se le veía muy contenta. Por lo general, no se oye gran cosa desde el balcón a causa del tráfico, pero cuando Caracráter se quitó el sándwich y bramó, seguramente lo oyeron hasta Japón. Echó a andar hacia el portal, pero mi hermana lo retuvo por la muñeca. En realidad no estaba preocupada por mí. Pues le habría gustado que Caracráter me matara. Pero no en casa, porque en tal caso le pondrían apretos. Aquel paleto entró por fin en razón. ¡Considerate hombre muerto, cabrón! Me gritó ablandiendo el puño. Luego montó en la moto y se alejó, en medio de una bocanada de sucio humo gris. Becky se volvió y se dirigió a la entrada del edificio. Bajé la vista, o lo que quedaba de mi sándwich, y advertí que ya no tenía mucha hambre. Ya no había nadie en el aparcamiento, de modo que dejé caer también esa rebanada y la observé dar bandazos y volteretas y llegar hasta que aterrizó con pulcritud cerca de la primera. En ese instante la puerta del balcón se abrió de par en par. Ha sido un accidente, me excusé. Serás gilipollas, me gritó sin embargo Becky. Y acto seguido me propinó una colleja que me dolió un montón. Por unos segundos lo vi todo doble. Había dos Beckys, había dos balcones y había dos finos. No lloré porque si lo hacía mi hermana me llamaría niñato, lo cual era peor que un puñetazo. Así que me aferré a la barandilla a la espera de que pasara el dolor y volviera a ver solo una Becky. ¿Por qué me has pegado? Pregunté por fin. No te ha dado a ti, le ha dado a Karakrater. Tienes suerte de que no te haya sido él quien haya subido a pegarte, repuso ella gusando la mirada. En eso tenía razón. Aquel animal era cinturón negro de Kung Fu. Podía matar a alguien solo con mover las orejas. Una cosa más, se hizo mi hermano. Se llama Terry. Pues yo he oído decir que se llama Florian y solo finge llamarse Terry. Se dio un paso para esquivar la segunda colleja. Pero en cambio, Becky se quedó muy callada. Apoyada contra la barandilla y la sintió lentamente con la cabeza. Ahora que me acuerdo, dijo con una peligrosa utonamable. Quería contarte algo. ¿El qué? Amy y yo estábamos el otro día en la sala de profesores hablando de la señora Coutinho. Coutinho. Sacó un paquete de cigarrillos de la chaqueta de cuero. Encendió uno muy despacio. Y como en una película en blanco y negro. Fumar es malo, le recordé. Cierra tu boquita de niñato y escucha. Dio una onda calada. Oímos al señor Kidd hablar de ti. ¿Sí? ¿Qué dijo? Cosas malas, Jimbo. Cosas malas. Tenía que ser una broma, pero Becky no sonreía y su tono no era bromista. ¿Qué cosas malas? Tironié con nervios del ficus y me quedé con una hoja en la mano. ¿Qué eres un holgazán? ¿Qué eres un peñazo? Mientes. Deslizé la hoja del ficus debajo de la tumora. Según el señor Kidd, eres una calamidad en los estudios. Señor, el señor Kidd, y esta parte es la mejor. Estaba pensando en mandarte a esa escuela en Furnham. Me refiero a ese sitio especial para niños con problemas. Soltó un aro de humo. Eso no es verdad. Me sentí mareado. No pueden hacerlo. Por lo visto sí pueden. Lo sintió con la cabeza. Al hermano de Jory lo enviaron ahí. Aplastó el cigarro en una maceta y lanzó la colilla por encima de la barandilla. Jory me contó que es como un zoológico. Ya sabes, ventanas con barrotes y críos aullando todo el rato. La puerta cristalera se abrió y mamá salió al balcón con un zapato en la mano. Hola, chicos. Saludó limpiando la suela con un paño húmedo. Desde luego, este edificio es un desastre. En la entrada acabo de pisar un sándwich a medio comer. Nada menos. Me volví para que mamá no viera mi cara y repare en que el helicóptero del papá, en la distancia, cegaba la copa de un árbol. Empezaba a arder, caía en espiral y acababa estrellándose contra la garabilla de un pipicano, dándole un susto de muerte a una enorme dalbata. Papá arrolló el mando al suelo, se dejó caer boca abajo y empezó a golpear la hierba con sus puños. Capítulo 2 Cosas malas No hubo muy buen ambiente a la hora de cenar. Becky le contó a mamá que aquel sándwich era mío, así que recibió una buena bronca porque desperdiciar comida nunca es bueno. Mi hermana aseguró que desperdiciar comida no era lo importante, sino haberla lanzado sobre cara a cráter. Entonces, mamá comentó que se podía dejar caer un piano sobre aquel bruto y no supondría gran diferencia. En ese punto, mi hermano soltó un improperio y salió indignada al comedor. Para empeorar las cosas, papá había olvidado sacar el pollo del congelador y comprar lavavajillas. Y estaba enojado por lo de su helicóptero, así que se hallaba ahora en la salita, quemado, roto, cubierto y en trocitos de garabilla y caca de palo. No es más que un juguete, le quitó la importancia a mamá mientras se zampaba las sobras de la lasaña del día anterior. No es un juguete, exclamó papá. La cosa se puso muy ruidosa en ese momento, de modo que me escabullí a la cocina y me gané algunos puntos fregando los platos. Por desgracia, tuve que usar el jabón con aroma a limón del lavabo, de forma que todo tuvo un gusto raro durante los siguientes días. Cuando hubo acabado, salí al balcón en busca de un poco de paz y tranquilidad. Papá llegó cinco minutos después, se apoyó contra la barandilla de mi lado y contempló la oscuridad. La vida es un sándwich de boñiga de vaca, comentó con un suspiro. Con el pan muy fino y muy relleno. Seguro que puedes arreglar el helicóptero, la tranquiliza. Sí, ya lo sé. Entonces se quedó callado con la expresión triste. Supe que iba a pasar. Íbamos a tener una de esas conversaciones sobre que ya no se sentía un hombre de verdad. Yo no sabría qué decir y luego me sermonería para que me esforzara en el colegio. Porque tenía que sacar buenas notas a fin de conseguir un buen trabajo. Pues nada es peor que estar en paro. Como estamos ahorita. Yo no deseaba tener una de esas conversaciones. En este momento, no. En particular, no quería pensar en el colegio, ni en buenas notas, ni en empleos. No sé cómo podéis soportarme, empezó con voz bastionera. No sé cocinar, ni limpiar. Me olvido de hacer la compra y me pasó el santo día deprimido en casa. Vas a encontrar otro trabajo, le aseguré. Además, la lasaña me gusta mucho, más que el pollo. El río y ambos contemplamos la oscuridad. Al cabo de un par de minutos, me descubrí pensando en el colegio. El señor Kidd y Enfenham, con sus barrotes en las ventanas y sus aullidos. Papá, ¿qué? Quería contarle que estaba muy preocupado. Pero no me pareció justo, pues él ya tenía bastantes problemas. Y la posibilidad de que fueran a expulsarme no iba a alegrarlo mucho. Nada, dije. Bueno, tengo que irme a hacer unas cosas. Vale, me revolvió el pelo. Nos vemos luego, colega. Me puse la chaqueta, me escabullí de la casa y bajé por las escaleras. Becky tenía que haber metido... Becky tendría que haber mentido. De lo contrario, significaría que quería ayudarme, avisándome de la situación. Dándome la oportunidad de esforzar un poco. Pero mi hermana no había ayudado ni una sola vez en su vida a nadie que no fuera ella misma. Además, era digna de un noble enredar de la gente. El año anterior me había hospitalizado para corregirme la disquera de un ojo. Antes de que ingresara, Becky no paraba de enumerar todas las cosas que podían salir mal. Es que para eso somos buenos hermanos grandes. Podía fallar la anestesia y yo, maniatado en la camilla, tendría que soportar que me abriera el ojo en carne viva. Podían suministrarme demasiado oxígeno y dañarme el cerebro. Podían confundirme con otro paciente y apuntarme en la pierna. Estaba tan aterrorizado que cuando me llevaron en la camilla al quirófano, sujetaba un gran papel que se leía Por favor, asegúrese de que esté bien dormido. A las enfermeras les pareció muy divertido. Por lo demás, era cierto que andaba tonteando en clase. Una semana sí y otra no. Me ganaba un castigo. Y la verdad es que no era Albert Einstein. En realidad, que me echaron del cole hubiera sido bastante lógico. En los últimos seis meses todo parecía empeorar. No solo porque papá había perdido su trabajo, sino también porque mamá había conseguido un empleo en el que le pagaban el doble que lo de mi papá. Ganaba en la planta de coches. Mamá hizo un curso de empresariales en la universidad a distancia. Sacó la mejor nota. Y acabó logrando un puesto en Perkins and Tingenny, en el centro. Así pues, mientras papá se pasaba el día repantingando por la casa, lamentándose de su suerte, marcando ofertas de empleo en el periódico y uniéndose maderitas con pegamento, mamá iba de aquí para allá con su nuevo Volkswagen rojo. Vestía con trajes elegantes de un maletín con cerraduras de combinación. Había días en que parecía que el mundo entero se hubiera vuelto al revés. Break. Al cabo de diez minutos me había plantado en casa de Charlie. Era un caserón elegante de cuatro plantas. Garaje, sendero en la entrada. El doctor Brooks, el padre de Charlie, era un hombre bajo y peludo de cejas monumentales y que hablaba con lo mínimo posible. Trabajaba como forense de la policía. Era uno de esos tipos que sale en la tele en pie junto a un cadáver y dicen la muerte la produjo un golpe de palanca en la cabeza. Aproximadamente a las cuatro de la madrugada. La señora Brooks, la madre de mi amigo, era el pueblo puesto. Cocinera profesional para banquetes de boda y conferencista. Disponía de una cocina del tamaño de un hangar y de una nevera tan grande como nuestro apartamento. Tenía el genio de un lanzallamas y hablaba casi sin cesar. Crucé la verga y recorrí el sendero hasta la puerta principal preguntándome por qué habían arrancado el arriete de flores que había frente a la ventana del salón. Estaba a punto de llamar al timbre cuando oí un falso lular de un guo en lo alto. Levanté la mirada y vi a Charlie asomado por la ventana de su habitación. Se llevó un dedo a los labios y señaló el lateral de la casa. Mantuve el pico cerrado y seguí la dirección que me indicaba. Cuando estaba en lo oscuro pasadizo, junto al garaje, la otra ventana de la habitación de Charlie salió y vi caer hacia mí en una escala de cuerda. ¡Lluve! Susurró mi amigo. Empecé a hacerlo esforzándome por no caer o meter un pie a través de alguna ventana. ¿A qué viene todo esto? Pregunté una vez que estuve sentado en su cama recobrando la lenta. ¡Estoy castigado! Explicó mientras recogía la escala. ¡Nivel 10! Sin salir, sin visitas, sin amigos, sin tele, sin nada. ¡Nada de nada! ¿Por qué? Pues decidí que ya era hora de aprender a conducir. ¿Y eso? Conducir es algo muy útil, Jimbo. Contestó poniendo la radio para camuflar nuestras voces. Me pareció buena idea empezar pronto. De modo que me pareció buena idea empezar pronto. De modo que tomé las llaves del frutero y saqué el coche de mamá del garaje. Y cuando ella estaba en la peluquería, al principio fui en primera y luego marché atrás por el sendero. Y entonces las cosas se torcieron un poco. Deja que devine con jure. ¿Pisaste las flores? Y destrozó un faro, añadió. En este momento no estoy en la lista de favoritos de mi madre, desde luego. Pasamos una media hora leyendo viejos ejemplares de la revista o forense de policía que Charly habría brindado del despacho de su padre en busca de fotografías de accidentes industriales muy sangrentos. Por fin me decidí a contarle lo que llegaba toda la tarde dándome vueltas en la cabeza. Estoy metido en un buen lío, empecé. Bienvenido al club, respondió. No, insistí. Me refiero a un lío gordo. Véntame. De manera que se lo conté. Era la persona ideal para confiarle este tipo de asuntos. Sabía escuchar y reflexionaba. Y cuando opinaba solía ser bastante sensato. Tenía aspecto de desoyenador victoriano. Cara larga, ojillos negros y brillantes, el pelo muy revuelto y la ropa, un par de tallas grande. Aunque no era de los que llaman la atención. En clase no intervenía mucho y evitaba las peleas en el patio. Era el tipo de persona que siempre está apoyada contra una pared en segundo plano observando todo con atención. ¿Sabes una cosa, Llevo? Dijo cuando hubo acabado mi relato. ¿Qué? Eres un... Tontalna. Que se lo cree todo. Si tu hermana te dijera que el cielo va a derrumbarse, irías por ahí con un casco en la cabeza. Pero, sentí un poco de bochorro. Digo, podría ser cierto, ¿no? Me refiero a que es posible que ocurra de verdad. Bueno, solo podemos hacer una cosa. Averiguar qué piensan realmente los profesores de ti. Se dirigió al otro extremo de la habitación, movió un poco la cama, levantó un tablón del suelto del parqué y sacó un pequeño objeto negro hueco. ¿Qué es eso? Un guapitoki, contestó. La solución a tus problemas. ¿Cómo? Charlie accionó un botón y oí la voz de su madre a través del altavoz. No me importa lo que creas, ese chico tiene que aprender la lección. Esta semana ha tratado de conducir el coche, la semana que viene le prenderá fuego a la casa. Bueno, ¿qué te apetece cenar? ¿Qué me queda un poco de trucha de la bota de los cañón? Podría preparar unas patatas y unas judías verdes. Mi amigo apagó el aparato. El otro está en la cocina, en lo alto del aparador. Volvió a esconder el huequito aquí, debajo del tablón. Lo uso para saber que se cuece ahí abajo, en papilandia. Es bueno, ¿eh? Es genial, admití. Pero, ¿cómo va a ayudarme? Utiliza el cerebro, chingo. Repuso Charlie dándose golpecitos en la frente. ¿Pondríamos uno en la sala de profesores? ¿No es un poco arriesgado? Pregunté con nerviosismo. Las cosas ya estaban mal, y si los profes me pillaban escuchando hurtadillas, sus conversaciones privadas, me echarían del cole y me encontraría encerrado en Fenham antes de la hora del té. Presupuesto que lo es, repuso mi amigo, encogiéndose de hombros. No tendría gracia si no lo fuera. Estaba a mitad del descenso por la escala de cuerda cuando se encendió la luz. Hubo un golpetazo que no presagiaba nada bueno, y al alzar, la mirada descubría a la madre de Charlie asomada a la ventana del relleno. En la mano llevaba tijeras de podar que utilizaba para sus rosales. Buenas noches, Jim, me sonrió. Qué noche tan agradable, ¿verdad? Pues sí, balbuceé. Muy agradable. En especial para colarse en las casas ajenas sin invitación, ironizó. La verdad, Jim, podría haber creído que eras un ladrón. ¿No te parece? Y en ese caso, solo Dios sabe que podría haber pasado. Seguí bajando por la escala lo más rápido que pude, aunque no lo bastante, y a eso me refería cuando he dicho que aquella mujer tenía el genio de unas llamas. He visto a la madre Charlie arrojar una tabla de cortar el pan de una punta de la cocina a la otra durante una discusión. Sencillamente, no se comporta según las reglas habituales del mundo de los adultos. Estaba un par de metros del suelo cuando cortó una de las cuerdas de la escala. Perdí el pie y me encontré colgando de cabeza abajo. Entonces, cortó la otra cuerda y caí contra la grava, desgarrando la manga de la camisa y arañándome los codos. Y Charlie baja ahora mismo, la de Ibra Mark, cuando corría hacia la verga. Confía en que no tuviese en mano la tabla de cortar el pan. Episodio, episodio. Capítulo 3 Walkie-talkie Charlie había trazado un plan digno de atracador de bancos. Se colaría en la sala de profesores a la hora de comer para ocultar el walkie-talkie debajo de una silla. El claustro semanal de maestros empezaría justo al término de las clases de ese día. Cuando el patio quedara vacío, nos meteríamos a gotadillas en el pabellón de deportes y encenderíamos el segundo walkie-talkie. Si los profes no comentaban nada, sobre mí significaría que yo no corría peligro y llenaríamos el casco de Becky con mayonesa. Sin mencionar, si mencionaban mi traslado a Fenham, habría llegado el momento de decir tres horas a los deberes cada tarde y de comprar regalos a todos mis profesores. El plan no era perfecto, obviamente. Podían tener asuntos más importantes que tratar en el mío, que el mío. O haber discutido sobre mi traslado a Fenham la semana anterior. Para ser franco, creo que Charlie estaba más interesado en oír las conversaciones de la sala de los profesores que en tranquilizar. Lo peor que podía ocurrir era que nos descubriera el conserje. Cuando el señor McLean pilló a los gemelos Patterson el año anterior en el pabellón de deportes, se limitó a fingir que no los había visto y los dejó toda la noche encerrados ahí. Estuvieron a punto de ponerlos en el pabellón. Estuvieron a punto de ponerlo de patitas en la calle, pero el director le pareció que ayudaría a reducir el vandalismo que todo el mundo supiera que había un lunático como vigilante en los edificios escolares. Por otro lado, ¿qué otra cosa podría hacer yo? No sé. No se me había ocurrido ningún plan genial y al menos estaba haciendo algo positivo. Como mamá solía decir, hacer algo positivo es bueno. Mucho mejor que andar deprimido todo el día, como ciertos miembros de la familia. Además, dos personas querían matarme. Una cocinera armada con tijeras de podar y un motorista experto en Kung Fu aficionado al Death Metal. Una de ellas vivía en casa de Charlie y la otra pasaba a menudo a nuestro piso. En el orden del universo, el pabellón de deportes era probablemente el lugar más seguro para poder estar. A la mañana siguiente, me encontré con mi amigo en la puerta del colegio, justo antes de la primera clase. Levanté la mano derecha envuelta en una gran venda blanca y leves manchas de sangre que se filtraban a través del tejido. Me asaltó una imagen espantosa. ¡Oh, Dios mío! exclamé. ¿Te ha cortado los dedos? ¿Qué? ¿Con las tijeras de podar? No, ¿qué va? repuso Charlie riendo y negándolo con la cabeza. Está loca, pero no tanto. Traté de escapar, salté por la ventana para bajar a toda prisa por la escala. Pensaba ver cuando se hubiera calmado un poco el asunto. Pero ella había cortado en dos la escalera. Sí, eso descubrí en carne propia. Alzó las manos heridas, aterricé sobre un montón de viejas macetas. ¡Qué chungo! Pero podría haber sido peor. Junto a las macetas había una caja de herramientas de jardinería. La mañana empezó con la clase de física del señor Kosinski, que se creía un tío muy gracioso. Nosotros pensábamos que era un insecto palo con calcetines raros que siempre se le veían porque los pantalones le quedaban cortos. Esa mañana llevaba unos calcetines con dibujos de muñecos de nieve. ¡Qué maravilla! Las brillantes mentes cuarto curso. Ironizó mientras se quitaba la chaqueta para colgarla en la silla. Veamos en qué nos habíamos quedado. Por casualidad, la importancia de los quarks y los glones en la teoría cuántica de campos. La gravedad, señor. Están limpiando aquí al lado. Respondió Mehmet. Estábamos estudiando la gravedad. Ah, sí, los... Ah, sí, lo siento. Lo puso el señor Kosinski, arrellanando en la silla de sus cuerpos, desgarbando. Bueno, ¿quién puede hacerme un breve resumen de la última lección? Dennis levantó la mano y empezó a hablar de Isaac Newton, de la velocidad de escape y por qué era tan difícil ir al váter en una nave espacial. Miré al señor Kosinski, pensaba acaso que yo era una pelma de cerebrado. Había decidido que ya no podía soportar darme clase. Él era un tipo de maestro que quería expulsar a un alumno. Le eché un vistazo a Megan Schatz. Estaba sentada en la última fila, como de costumbre, arrancando pedacitos del pupitre con una navaja. Megan pegaba a los niños pequeños en el patio. Había roto los retrovisores del coche de la señora Benton y el verano anterior había soltado los saltamontes del laboratorio de biología. Me encontré uno en la comida, de hecho. Yo podía hacer un cordeo en ocasiones, no lo niego. Pero a ella no le llegaba ni a la suela del zapato. Pero a ella no le llegaba ni a la suela del zapato. De pronto, miré hacia el otro lado. Barry Griffin. El curso anterior había respondido a un par de preguntas erróneamente y desde entonces estaba sumido en una hibernación permanente. Se pasaba a las clases mirando el vacío en móvil y ausente como alguien que escucha música con auriculares. Solo que no tenía auriculares. Lo que sí tenía era las piernas cortas y los brazos muy largos. Está súper raro. Me recordaba un hombre prehistórico. En comparación, yo parecía un científico de la NASA. ¿Por qué deberían de mandarme a mí a una escuela especial en lugar de esos dos? Seguro que Becky estaba mintiendo. La tierra llamando a Jim. La tierra llamando a Jim. Al ser la mirada, el señor Kocinski se hallaba de pie junto a mi pupitre. ¿Sí? Pregunté. Las mareas, Jim. ¿Qué provocan las mareas? Bueno, recusé sin saber qué contestar. Él se inclinó para mirarme en la oreja. Asombroso. Se ve perfectamente lo que hay más allá de la otra oreja. Ricitas. ¿Cuál es la causa de las mareas, Jim? ¿La fuerza gravitoria del sol, quizá? Podría ser, respondí con cautela. Quizá un pie enorme llamado Bride. No, no lo creo. ¿Quién? ¿Quién? Dijo exhalando un suspiro y volvió hacia la pizarra. A veces me pregunto por qué te molestas siquiera en el niño al colegio. Se me cayó el alma a los pies. A fin de cuentas, tal vez Becky estaba en lo cierto. Así que, después del almuerzo, me quedé rezagado ante la puerta de la secretaria y observé a Charlie mientras colgaba el artilugio. Con el moqui-toki escondido en el bolsillo de la chaqueta, llamó a la puerta de la sala de profesores que se abrió para revelar al señor Kidd con la boca llena de bocadillos de salchicha y una revista de coches en la mano. El señor Kidd daba clases de dibujo y, en realidad, no tenía madera de profesor. Parecía haber entrado por casualidad en el colegio años atrás y no haberse apañado luego para marcharse. Solía llevar el nudo de la corbata flojo y la camisa arremangada y siempre tenía expresión abatida. Creo que lo que en verdad deseaba era estar en casa viendo los deportes en la tele y bebiendo una chela. Dice cerveza, pero una chela está más divertida. Por otra parte, sabía dibujar muy bien un caballo y los caballos son realmente difíciles. —Perdone, señor —dijo Charlie. —¿Le importa si entro a hablar un momento con usted? —No puedes. El profesor tragó un bocado de salchicha. —No puedes contármelo aquí afuera. —Se trata de un asunto personal —repuso mi amigo. —De acuerdo. El señor Kid movió la revista para indicarle que pasara. Al cabo de unos minutos, Charlie reapareció en el pasillo y me sonrió. —¿Lo has conseguido? —Me rodeó los hombros con el brazo mientras nos alejábamos. —A veces me asombra mi propia sangre fría. —Bueno, ¿y cuál era el problema personal? —Pero en ese momento sonó el timbre. —Te lo contaré después —repuso Charlie. Y volvimos al salón. —Por la tarde, estudiamos la revolución industrial con la señora Pierce. —La heladora multibovina. —La máquina de vapor de Watt. —¿Cómo hacían bajar a los niños a las minas? —Sentado al fondo de la clase, solo pensaba que me mandarían a Fenham y que Caracrater me asesinaría. —Parecía preferible que me hicieran bajar a una mina. —Cuando acabaron las clases, nos quedamos unos diez minutos por ahí. —Y luego entramos a hortadillas al pabellón de deportes. —Charlie sacó el segundo walkie-talkie de la mochila y lo encendió. —De pronto, nos encontramos espiando a nuestros profesores. —Durante un par de minutos, fue una de las situaciones más emocionantes de mi vida. —A lo largo del cuarto de hora, sin embargo, se volvió una de las situaciones más aburridas de mi vida. —Hablaron de las cuatrocientas libras que iban a gastar en libros nuevos para la biblioteca, de simulacros de incendio, de los contratistas a quienes llamarían para asfaltar de nuevo el patio, de que la secretaria se iba a ir porque iba a tener un bebé, de que la secretaria se iba para tener un bebé, del váter de la sala de profesores y de la cadena que no funcionaba. —Empecé a comprender por qué el señor Kosinski llevaba calcetines raros. Decidir cada mañana que se ponían los pies era probablemente la parte más emocionante de su jornada. —Por cierto —dijo la voz crepitante del señor Kidd a través del walkie-talkie—, —Charlie Brooks ha venido a verme hoy a la hora de comer. —Ya habréis visto los vendajes que lleva. Se oyeron murmullos en la sala. —Eh, eh, están hablando de ti. —Sí, sí, de mi amigo. —Chist —repuso. —Por lo visto —continuó el señor Kidd. Lo atacó el perro del vecino. Una bestia bastante fiera, al parecer. El pobre chico casi pierde los dedos. Sus padres tuvieron que llevarlo a un hospital. —¿Quizieron qué? —palbuceé mirando a Charlie, que parecía muy orgulloso de sí mismo. —Así, pues, seamos... —¿Así? —Seamos pacientes con este niño los próximos días. —Añadó el señor Kidd. —Me ha parecido bastante afectado por el suceso. Del pequeño altavoz negro brotaron gruñidos de aprobación. Miré a Charlie. —Muy ingenioso. Él se limitó a sonreír y contestó. —Bueno, por lo visto tú también lo has librado. —Quizás no. —¿Qué es más importante? —preguntó mi amigo. —Que te expulsen o que la cadena del váter de Profes no funcione. —Creo que si fueran a echarte lo habrían comentado. —Ya, tienes razón, lo admití. —Bueno, ¿cuándo le llenamos de mayonesa el casco, Betty? —Ahora que lo pienso, no estoy seguro de que sea una buena idea. Me levanté. —No quiero que Caraclater se enfade todavía más. En la sala, las sillas cierrearon cuando los profesores se levantaron de la mesa. Estaban guardando sus cosas en sus maletines para irse a casa. —Démosle cinco minutos para marcharse, dijo Charlie, estirando las piernas y bostezando. —Así no habrá nadie a la vista y podremos irnos. Fue en ese instante cuando pasó algo muy raro. Tenía el walkie-talkie en la mano. Estaba a punto de apagarlo cuando una voz de mujer dijo. —Bretnik. Lo agité, pensando que se habría soltado un cable. —Toller, bendó, bendí, respondió una voz de hombre. —Charlie, susurré, escucha esto. Se acercó y se agachó a tiempo para oír una voz de mujer que decía. —Luy, Lloyd Garting, Dendul, Metz. Nos quedamos boquiabiertos y con los ojos como platos. —Sorner, Sorner Met, Truisman, Plot, Bobo, Tractor, Boating, Drust. —¿Estás oyendo lo mismo que yo? —preguntó mi amigo. —Sí, pero ¿quién habla? —Charlie escuchó con atención. —Esa es la señora Pierce. —¿Cuándo Bill? —Slat Freedom Gunning Home. —dijo en efecto ella. —Caray, tienes razón. —Pero ¿quién es el otro? —Subí el volumen y me concentré. —Zaki —preguntó la voz de hombre. —Expléname quién muerda un niño. —¿El señor qué? —afirme. —Creo que me va a extrañar la cabeza. —Espera, espera. —Troqueteé todos los botones del boqui-toqui. —Le quité las pilas y volví a ponérselas. —No había forma de arreglarlo. —Nuestro profe de dibujo y nuestra profe de historia estaban ahí solos. —Solos en la sala de profesores diciéndose. —Tractor Bunting, Drust y Slap Frido Gandhi, Hump. —Como si fuera lo más natural del mundo. —¿Qué es lo que pensé? —dijo la señora Pierce. —Spawn en bitch —exclamó el señor Kidd. —Spawn en bitch —respondió la profesora. —Señor chirrea dos sillas y repitea cuántos zapatos. La puerta se abrió y volvió a cerrarse y se hizo el silencio. —Charlie y yo nos miramos, arqueamos las cejas a la vez. No dijimos nada, no hacía falta, estábamos pensando lo mismo. A la porra Ferran había una aventura en marcha. Una aventura de propulsión nuclear de 100 toneladas, con asientos reclinables y carritos y refrescos y cosas para picar. Y estaba llegando a la estación en ese preciso instante. Capítulo 4 Y un poco de té. Muy bien, prosigamos. Espero que les esté gustando. Y también es la primera vez que lo leo, así que si hago voces raras y no entiendo qué está pasando, fair with me. Capítulo 4 La forma más sencilla Al llegar a casa, dispuse de bastante tiempo para pensar en lo que Charlie y yo habíamos oído, teniendo en cuenta que me pasé una hora y media encerrado en el baño. Entré con disesión por la puerta, arrojé la mochila en mi habitación y fui a la cocina a tomar un chocolate caliente. Por desgracia, la cocina ya estaba ocupada por mi hermana y Caraclater. Hola. Tenía la cabeza tan ocupada con el señor Kitt y la señora Pierce y el tractor potting tross que había olvidado por completo el sándwich bomba y la amenaza de muerte hasta que Caraclater se abalanzó sobre mí gritando. Ahora verás, mocoso, asqueroso. Entonces lo recordé todo inmediatamente y faltaría más. Solté un chillido y salté para zafarme, crucé a toda platilla del vestíbulo, entré al baño y me di la vuelta, a tiempo de vislumbrar unas malévolas patillas y unos puños que volaban hacia mí. Cerré y eché el pestillo. Que me imagino que es el cerrojo. Sal de ahí para que pueda matarte, gritó aquel bruto aporreando el endeble contrachapado de la puerta. Por mí podía esperar sentado, destapé la botella y la de legia y las estuve apuntando con la boquilla hacia la puerta. La guardé, las bisagras vibaraban, pero no se dieron. Instantes después oí a mi papá. Salí de su habitación y preguntaron. ¿Qué está pasando ahí? Caraclater contestó que iba a matarme. Bueno, Becky dijo que no hablaba en serio y su novio aseguró que sí, que sí, sí hablaba en serio. Esperé que papá lo echara a patadas de casa o que lo dejara inconsciente de un golpe de cabeza. Voy a hacer la compra si no te has largado. Cuando vuelva habrá problemas, se limitó a decir tras un carraspeo. Empecé a comprender a qué se refería, con lo que ya no era un hombre de verdad. Cuando la puerta de casa se cerró detrás de papá, Caraclater rió. Bueno, aporreó un poco más la entrada del baño, se aburrió y volvió a la cocina. Legia, en mano, me senté en la mullida, alfombrilla azul de la bañera y me puse a pensar. Y lo que pensé fue que no estaba diciendo disparates. No eran personas que dijeran disparates. Jamás. La señora Pierce rondaba los 85 años y el señor Kidd carecía de sentido del humor. No, lo que habían dicho sonaba exactamente como una conversación real. Solo que no se entendía nada. Así pues, estaban hablando en un idioma extranjero. Quizás habían vivido en Burkina Faso o Filipinas. Quizás habían ido de vacaciones a Groenlandia o a Vietnam. Quizás asistían a clases nocturnas de mongol. Pero, en ese caso, ¿por qué no los había oído antes expresarse de esa manera en otras ocasiones? No recordaba haberlos visto intercambiar una sola palabra en todos los años que llevaban en el colegio. Y si hablaban en una lengua extranjera, ¿por qué no los habían contado? No. Eran profesores. A los profesores les encanta lucirse. La semana anterior, el señor Kidd había vuelto a recordarnos que una vez había jugado cricket con el equipo juvenil de Somerset. Y a la señora Pierce nada le gustaba más que sentarse al piano cuando cantábamos el himno del colegio y añadir a la melodía florituras que no venían en cuenta. Apostaría hasta el último céntimo a que si supieran hablar mongol, no los habrían contado. No, no los habrían contado. Además, habían esperado a que los demás salieran de la sala. O sea, tenían un secreto. Y de los gordos. Un secreto realmente gordo. Gordo el secreto. Un secreto que no querían compartir con nosotros ni con los demás profesores. Y nosotros íbamos a averiguar en qué consistía ese secreto. Hora y media más tarde, mamá volvió por fin del trabajo. Me levanté y apliqué la oreja a la puerta. ¿Dónde está Jimbo? Preguntó a Baby. Una vez más oía Caracrater explicar que iba a matarme. Un ano segundo después hubo un tremendo crujido. Más tarde descubrí que era el ruido que hacía un maletín con cerradura de combinaciones a las estrellas en la cabeza de Caracrater. ¿Por qué lo has hecho? Preguntó él muy soquete tras soltar un chillido dolor. ¡Fuera de aquí! Le expectó mamá. Tan alto que hasta yo me sobresalté. ¡Saca ahora mismo tu inútil trasero de esta casa o llamo a la policía! No, no, señora. No se pongan nerviosas, señora, gruñó Caracrater. No te susultes, no te susultes, mamá, jimió Becky. Y tú se arreticó. Descarada, le soltó mamá. El sonido de unas pesadas botas fue seguido por el de un portazo. Entonces mamá llamó con suavidad a la puerta del baño. Ya puedes salir, Jimbo. El troglodita se ha ido. Una vez fuera, estreché la mano de mi salvadora. ¡Qué estiglazo! Le alabé. Al menos había un hombre de verdad en la familia. Tras semejante alboroto, acabamos por tener una velada sorprendentemente agradable. Por temor a volver a encontrarse con Caracrater, seguí en casa. Papá pasó tanto rato en la tienda que compró lo suficiente para tres semanas. Papel higiénico, trapos de cocina, lavavajillas, limpiador en polvo, todo ese rollo. O sea, como nosotros ahorita en la pandemia, por lo mismo. Así que mamá estaba contenta y papá estaba contento que mamá estuviera contenta. Y yo estaba contento que mis padres estuvieran contentos porque todos estábamos contentos en absoluto. Además, Becky no estaba contenta, lo cual siempre me alegra. De todas formas, se quedó enfurruñada en su habitación por lo que pasó un rato antes. Y yo pasó un rato. Estupendo. Cuando hubo fregado los platos, decidí irme a la cama y planear la investigación del día siguiente. Fui por un chocolate caliente y me acercé a mi padre, que estaba sentado delante del televisor viendo el programa de videos policiales. Police, camera, action. ¡Spooked! exclamé mirándolos a los ojos. Me observó con cara de asombro. ¡Spooked! repitió el fin, haciendo un gesto con pulgar hacia arriba. Le devolví la sonrisa y me alejé por el pasillo. Charlie y yo estuvimos de acuerdo. No podíamos preguntarles directamente qué pasaba. Debíamos mostrarnos sutiles. Ellos tenían un secreto y no iban a revelárselo a cualquiera. Sin embargo, había muchas otras cosas que sí podíamos preguntar. Y como perdí al arrojar la moneda, me tocó preguntar primero. Mi objetivo fue el señor Kidd. Después de comer, le seguimos el rastro hasta la biblioteca del colegio, donde lo encontramos en uno de los ordenadores consultando la página web de los hinchas del Arsenal. Le deberían de ir al barzo. Saqué un libro sobre España de la estantería, lo abrí, agaché la cabeza y choqué contra él. Lo siento, señor. Me disculpé, retrocediendo un paso. No pasa nada. Respondió girando rápidamente el monitor 90 grados. Señor. Dije tratando de apartar la vista de la pantalla. ¿Qué ocurre? John. Jim, 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 señor. Jim. Respire onda. Estaba pensando en aprender un poco de español. ¿De veras? Preguntando, mirándome con expresión rara como si estuviera un pegote de comida en la cara y me colgara un moco. Sí, nos iremos de vacaciones allí. ¿Habla usted español? No. Contestó con cautela. ¿Por qué lo preguntas? Me interesaba saber con cuánta rapidez puedo aprender un lenguaje extranjero. Me refiero a lo básico, si lo intento de verdad. Volví a respirar onda. ¿Habla usted otros idiomas, señor? Los idiomas no son mi punto fuerte. Repuso con un suspiro. La verdad es que soy un hombre de imágenes. Esas sí que me quedan en la cabeza. Pero las lenguas, bueno, me entran por una oreja y me salen por la otra. El año pasado en Bretaña intenté aprender francés, pero parecí un idiota. Y si he de parecer idiota, prefiero que sea en mi propio idioma. El objetivo de Charlie fue la señora Pierce. La ocasión se presentó tres días después, cuando surgió el tema de los exploradores. Hablamos de Scott, que se había perdido la carrera del Polo Norte y muerto por el camino. De Levingsson, cuando remontó el río San Bece. Del capitán Cook en su navegación hacia Australia, comiendo galletas con gorgojos. —¿Alguna vez ha participado en una expedición, señora Pierce? Era la voz de Charlie. Me volví en el asiento, una mano vendada se alzaba en el aire. —Por supuesto que no —respondió la anciana, sonriendo y llegando con la cabeza. Tenía razón, era una pregunta bastante estúpida. Con aquel traje de Tweed y aquel bolso, no conseguí imaginármela explorando nada más peligroso que la sección de congelados del supermercado Sainsbury. —Me refiero a si ha estado en algún sitio emocionante —insistió mi amigo—, como África, la India y tal. Todo se me va un poco forzado. Charlie nunca había mostrado mucho interés en la historia, pero la señora Pierce quedó encantada con la pregunta. —Me temo que no —contestó quitándose las gafas para limpiarlas con el pañuelo. —En realidad, nunca he estado en un extranjero, voy a Escocia todos los veranos, pero no creo que pueda considerarse una expedición. —Esperé a Charlie en la puerta del colegio, preguntándome qué demonios haríamos ahora. Si teníamos un secreto, estaban borrando muy bien sus huellas. También que empezaban a preguntarme si la conversación que habíamos oído no la habríamos solamente imaginado en una especie de sueño vigila. —Chimbo —jadió Charlie cuando llegó corriendo. —Siento el retraso. He tenido que sacar el walkie-talkie de la sala de profesores. —¿Y qué historias has contado esta vez? —He hecho que la directora me firmara un permiso para no practicar deportes durante un mes. Levantó la mano vendada. —Ya sabes que he dicho que eran instrucciones del médico. —¿Y qué pasará cuando la directora hable con tu madre en la próxima reunión de padres? —Nunca consigue decirle una sola palabra porque mi mamá no calla, repuso mi amigo negando con la cabeza. —Bueno, dije retomando el tema importante. —¿Qué hacemos ahora? —Debíamos de haberlos grabado si pudiésemos volver a oír la conversación, quizá. Miró hacia el colegio. —Tengo ni idea. Me di la vuelta y vi al señor Kate cruzar el patio hacia nosotros, balanceando el maletín en una mano y las llaves del coche en otra. —Todo este suspense está volviendo loco, aseguró Charlie. —Actuemos de la forma más sencilla. —¿Qué quieres decir? —pregunté, notando un repentino terror. Pero mi amigo ya se había interpuesto en el camino del profesor. Esperó a que éste se detuviera delante de él y con voz alegre exclamó. —Spot bitch. El hombre se quedó paralizado durante un segundo. Entonces el maletín se le escurrió de los dedos y cayó al suelo. Pero no pareció advertirlo. Comenzó a cerrarla y abrir la boca, al parecer incapaz de articularme la palabra. Empecé a sentirme incómoda. —Pero si tú no eres —dijo el señor Kate. Y en moversión se le crisparon los dedos y tensó la espalda como un gato enfadado. Y entonces algo le pasó a sus ojos. Si Charlie no lo hubiese visto también, habría creído que era la imaginación. Pero no lo fueron. Hubo un destello de luz azul fosforescente en sus pupilas, como en los ojos de la hucha robot de Charlie. Solo que el señor Kate no era una hucha robot, sino nuestro profesor de dibujo. Estaba a punto de darme la vuelta y echar a correr cuando todo acabó. Desde repente, como había empezado, sus ojos volvieron a la normalidad. Muy despacio se agarró la muñeca izquierda con la mano derecha, como si tratara de calmarse. —Es hora de irse a casa, chicos —dijo al respirar onda. Traté de contestar que sí, pero solo conseguí articular un grito ahogado. Charlie estaba recogiendo las cosas del maletín, pero para devolvérselo. —¡Gracias! —el profesor sonrió. —Hasta mañana, pues. —Buenas tardes, chicos. Nos quedamos allí de pie observándolo entrar en el parqueamiento. Puso el llavero y los intermitentes de su destartalado Fiat parpadeando con un leve... —¡Bip, bip! —¡Caramba! —dijo Charlie. En mi campo de visión empezaron a flotar lucecitas blancas. El cielo comenzó a dar vueltas, se me doblaron las rodillas y estuve a punto de sentarme en el muro para no desmayarme. —¡Uy! Estuve a punto de sentarme en el muro para no desmayarme. —¡Ok! —Pues llegamos al capítulo 5 de Boom y voy a dar un tiempecito para poder conectarme con mi papá, meternos al live también. Voy a ver si puedo hacer esto de una manera más sensual. —¡Bum, bum, bum! Y seguimos vivos aquí. Muy bien. ¿Puedo voltear esto? Sí. Sí puedo. Muy bien. ¡Ok! Vamos a ver. Espero que por lo pronto hayan disfrutado un poquito de lo que estoy haciendo. O de lo que hice o de lo que intenté hacer. Para todos los que estaban en la lectura, voy a ver si ahorita, para todos los que están llegando y los que se quedaron y los que me aguantaron mis vocecitas raras, mi papá lo voy a invitar ahorita que se meta. Ahora, muy bien. Creo que ya lo estoy logrando. Justamente para poderle dar chance a mi papá. ¡Bien! Eso. Ya lo logré. A mí sí me gustó. A mí sí me gustó. Está raro porque de repente no sabes a quién estás leyendo y entonces haces la voz y te das cuenta que dice, gritas y es como, lo dijo en un susurro y tú... ¿Qué personaje lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién es este rollo? No está tan fácil como pensé que iba a estar. Pero bueno, pues te dejo para que... ¿Cómo ves? ¿Sí lo apruebas o no lo apruebas? Claro, sí. Le ponemos palomita. Yo creo que los niños se van a divertir. Hay que hacer que los niños se diviertan esta cuarentena, se la pasen bien y que los papás estén un poco relajados, que les pongan estos videos y los niños estén más entretenidos. Además, es un lindo cuento de Mark Haddon y creo que la van a pasar muy bien. Entonces, gracias por llegar al cuarto. Yo agarro el quinto y le dejaré a tu hermano por ahí el... Pues vamos a ver a qué hora llegamos. Perfecto, pa. Pues te quiero. Nos vemos por allá y a toda la gente. Métanse ahora al Instagram de mi papá. Él va a empezar su story. Y nos vemos muy pronto. Gracias por acompañarnos. No se olviden de donar en Save the Children, Save with Stories. Y espero que mi hermano y mi papá lo hagan mucho mejor que yo. Besos. Muy bien. Bye. Bye. Bye.